Porque lo bueno no siempre es fácil y todo sacrificio tiene su recompensa Desde Lamas, Ángeles, prohibidos los protagonistas de tu historia Ya no quiero enamorarme, ya no quiero equivocarme Muchos me lastimaron ya, mucho sufrí por amor Ya no quiero ilusionarme, ya no quiero equivocarme Porque no mereces de mí, ni una sola lágrima más Pasó mucho tiempo, por fin te pude olvidar, por fin te pude sacar De mi inicio corazón, se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Pasó mucho tiempo, por fin te pude sacar, por fin te pude borrar Entre mi inicio corazón, se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Ya mucho sufrí por amor, ya mucho lloré por ti, y solo quiero olvidar de ti Antony Camisa, tu sentimiento, he hecho canción Stream Master, la marca que sí sabe No quiero, yo questo pienso, no quiero abrir, para mí, high-passeré dolor Ok, bien, 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 bien Ya no quiero enamorarme, ya no quiero equivocarme Mucho me lastimaron ya, mucho sufrí por amor Ya no quiero ilusionarme, ya no quiero equivocarme Porque no mereces de mí, ni una sola lágrima más Paso mucho tiempo, por fin te pude olvidar Por fin te pude sacar, de mi inicio corazón Se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Paso mucho tiempo, por fin te pude sacar Por fin te pude borrar, de mi inicio corazón Se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Paso mucho tiempo, por fin te pude olvidar Por fin te pude sacar, de mi inicio corazón Se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Paso mucho tiempo, por fin te pude sacar Por fin te pude borrar, de mi inicio corazón Se aferró sin condición, en tu amor encontré dolor Sin record, y vasito cruz ¡Bueno día!